Y por fin tenemos noticias de Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima va a llegar a Crunchyroll y a la aplicación HBO Max, o bueno que ahora solo se llama Max. La nueva serie del universo de Dragon Ball y último trabajo del sensei Akira Toriyama, Dragon Ball Daima, estrenará en Japón este 11 de octubre. El mismo día se estrenará en simultáneo para Latinoamérica con subtítulos a través de Crunchyroll, mientras que llegará el 19 de octubre a Max Latinoerica. Esto en el formato de delay cast, o sea con una semana de retraso se va a estrenar en Max, pero el mismo día de su estreno se va a estrenar en Crunchyroll. Ahí tienen esas opciones para que no digan que no les avisamos con mucho tiempo de anticipación. Ya tienen esas opciones para ver Dragon Ball Daima. El doblaje, tenemos que comentar que hasta este momento ni noticias del doblaje en español, pero tengo una pista, les voy a platicar. En Estados Unidos ya se dio a conocer que la voz original de Goku Niño, la actriz Stephanie Naldoni, vuelve a darle voz después de 10 años a Goku, lo cual esta decisión en aquel país nos puede dar indicios, nos puede dar pistas de cómo van a escoger el doblaje aquí, porque muchos se han preguntado, oye Mario Castañeda va a volver para Dragon Ball Daima, oye pero los hacen niños, ¿Castañeda va a ser la voz de niño o van a hablarle a Laura Torres? Entonces con esta decisión que tomaron en Estados Unidos, yo intuyo que también para Latinoamérica van a llamar a la actriz de voz que hacía a Goku Niño, y con esto ya estamos casi casi un 70% confirmando que Laura Torres va a ser quien participe en su mayoría, como Goku en esta serie, porque pues obviamente la serie empieza con todos adultos, todos normales, y en el primer capítulo se supone que a todos los vuelven niños, entonces ya, ahí ya tenemos esta pista, por lo visto en Estados Unidos, es muy probable que aquí en Latinoamérica sea ya Laura Torres quien regrese como Goku para Dragon Ball Daima, además les platico que en Estados Unidos van a, los primeros tres episodios de Dragon Ball Daima los van a exhibir en cines por tiempo limitado, entonces le están dando mucha, mucha importancia, pero aquí pues todavía ni no, ni noticias, nada más que va a estar en Crunchyroll y en Max con subtítulos. ¡Gracias! ¡Gracias!